¡Azúcar Moreno! La luna me embrujó y me llevó hasta ti Veneno del amor que yo feliz bebí Y aunque mi pecho ardió y se abrazó la piel Me supo dulce como la miel Tus ojos bandidos rogaron con cuento La sangre y la vida de mi corazón Tu ausencia en mis noches provoca lamentos Suspiro brillando de oscura pasión Y ahora cada vez que de mi lado te vas Siento el dolor crecer más y más Tus ojos bandidos robaron con cuento La sangre y la vida de mi corazón Tu ausencia en mis noches provoca lamentos Suspiro brillando de mi corazón Así que abrázame con furia de huracán Que el fuego de tu amor sea como un volcán Y luego bésame, atrápame en tu red Que al fin tus labios colmen mi ser Tus ojos bandidos rogaron con cuento La sangre y la vida de mi corazón Tu ausencia en mis noches provoca lamentos Suspiro brillando de oscura pasión Tus ojos bandidos rogaron con cuento La sangre y la vida de mi corazón Tu ausencia en mis noches provoca lamentos Suspiro brillando de oscura pasión